¡Hola! Les voy a mostrar mi rutina y régimen de lavado de mi cabello. Lo primero que hago es lavar sin productos para eliminar aceites y sucio. Me aplico el acondicionador de Bio 5 en esta cantidad para desenredar el cabello. Con los dedos me lo desenredo para eliminar el frizz y me causa menos daño. Después es que uso el cepillo para definir los rizos. Remuevo todo el acondicionador usando mucha agua. No siempre uso champú pero hoy con esta cantidad lo que voy a hacer es que voy a eliminar los productos que usé anterior. Que fue productos de proteínas como mayonesa, yogur, miel y huevo. Y para hacerme un lavado mas profundo para eliminar ese olor pues uso un poquito de champú. Después uso el acondicionador de esta marca en esta pequeña cantidad. Música Música Con esta pequeña cantidad de tratamiento me lo aplico en el cuero cabelludo. Música Próximamente me separo esta sección en dos y comienzo a hacer las torceduras, las famosas twists. Después me pongo un small clip, que es un agarrador. Espero quince minutos para que haga su efecto. Música Ya terminé los quince minutos y ahora lo que hago es que me lo elimino con agua. Sin usar ningún otro producto. Música En este momento me aplico en mi nave de manzana para hacer un lavado mas profundo y eliminar todo el exceso de productos anteriores. Música Ahora me echo el aceite de coco. Después me pongo un poquito de jugo de sábila. Y después me aplico el leaving conditioner. Finalmente termino con una torcedura para secar el cabello. Y repito lo mismo en las tres secciones del cabello. Sé que es mucha información, pero esto es lo que hago una vez a la semana. Escríbame tus comentarios y cuál es tu rutina para tu lavado del cabello. ¡Gracias! Música